Traemos un problema de calidad de datos, de tal manera que si el banco no nos abre la cuenta porque la CURP no es correcta, no la valida el Registro Nacional de Población, ¿qué hemos estado haciendo para abatir esta circunstancia? Que ellos ya cobren en operativo, en giro telebráfico para el caso de las ciudades, en lo que el tema con los bancos se resuelve. Por eso insistir lo que el presidente ha planteado aquí del Banco del Bienestar, porque es un banco que va a entender las necesidades de la población más pobre. Tenemos la banca privada, bueno, pues tiene reglas, nuestro Banco del Bienestar también las tendrá, pero hay distintas dificultades que hay que sortear, porque muchas cosas las encontramos no necesariamente en el orden que quisiéramos. Para empezar, RENAPO tiene más CURPs que mexicanos, de tal manera que toda esta información pasa por la validación del sistema bancario, pero ¿qué vamos a hacer para corregir también en el futuro esta circunstancia? Primero vamos a aperturar las cuentas y después vamos a entregar las tarjetas, para que quien no tenga la calidad de datos necesaria para la apertura de una cuenta, cobren el operativo y estamos en esta tarea. A nivel nacional tenemos este caso de poco más de 20 mil beneficiarios que tienen esta circunstancia y estamos trabajando específicamente en ese caso uno por uno para incorporarlos a su pago independientemente del método de pago. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es esta visión de inclusión que pasa por tener educación, por tener una buena alimentación, recreación, acceso a la cultura, al deporte, etcétera. Estamos trabajando en ello a través del Consejo Nacional de Discapacidad, que es la integración de la política pública para la atención integral de las personas con discapacidad.